En línea tengo a un gran profesor de economía, es Juan Carlos de Pablo. Juan Carlos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, cómo le va a todos los hinchas de Vélez. Sí, claro, muy bien, son campeones, son campeones. Un equipo del año, Juan Carlos. Hasta ahora sí, no ganó nada todavía, pero es el mejor equipo del año. Pero claro, sí. Bueno, lo del mejor equipo no sé a dónde vamos a llegar, pero después que termine el campeonato hablamos. Claro, no, pero vienen bien, los felicito. Y ahora jugamos los de Boca contra ustedes, ¿no? En dos semanas. Pero tengo entendido que Boca no se presenta por temor a una goleada. Bueno, te agrandó, Chacarín. No te agrandes. Juan Carlos, no te agrandes, maestro. No te agrandes. Escuchame una cosa, ¿estás de acuerdo con el streamer ese que entró o no? Pero escúchame una cosa, no, no. Es una cosa muy jodida por esto. Es una cosa elemental. O sea, las apuestas tienen que ser independientes de los que originan esos hechos, sobre los cuales se apuesta. Claro, claro. Este es el principio elemental. Yo tengo entendido que en algún momento creo que le prohibieron a los jugadores que apostaran. Porque el tipo te dice, te apuesto que me raja a los 20 minutos. Y el tipo a los 20 minutos le manda un macanón y lo raja y dice, ¿viste? Claro, claro. Pero claro, al lado del jugador está el hermano, no sé bien cómo se vigila. Pero te digo, no, es una barbaridad. Te parece una barbaridad. Bueno, entremos en la economía. Indudablemente hay una desaceleración de la inflación que no se puede negar, ¿no? Imposible. Esto viene del comienzo del año. No sé cuándo empezaron algunos muchachos a negarlo, pero realmente es así. Ahora, pará. No hagamos una cosa, ni una cosa. Si hubiera salido 3, 2, es lo mismo. 2, 7, 2, 8, 2, a ver. Lo que produjo el INDEC ayer fue una noticia, no una novedad. ¿Por qué? Porque todas las estimaciones privadas dan eso. ¿Por qué es importante? Porque lo que cambia las decisiones son las novedades, no las noticias. Claro. Ahora, ¿viste que ahora entró en discusión la forma de medir? Bueno, durante los 4 años del kirchnerismo, esta medición era bárbara. Ahora dicen que no, que hay que medirlo diferente, porque no es la real. No sé en qué se basa. Lo que sabemos es que con Marco Labaña no hay dibujo. Hay problema metodológico. En todos los países del mundo hay problema metodológico. Están trabajando en la nueva canasta, con lo cual quiere decir que la anterior se está poniendo vieja. Bueno, veremos. Pero acá no tenemos un tema de dibujo. Y la mejor prueba es que todas las estimaciones privadas dan exactamente igual que la pública. Después de la intervención de Moreno al INDEC, vos tenés una distancia fenomenal entre la estimación oficial y las privadas. Juan Carlos, ¿se sienten las primeras burbujas del pedo de buzo? Esto a mí me pregunta, es gracioso, porque me pregunta, bueno, no, si anda bien la macro, ¿cuándo la gente se va a dar cuenta? Y yo le digo, escúchame, no tenés una tía, no va al supermercado. ¿A vos te parece que una tía no se va a dar cuenta si la traes a los señores 25, 20, 10, 15? Ahora, la realidad es heterogénea. Yo digo, el nivel de actividad económica, todos los números dicen, dejó de caer a mediados de año y empezó a recuperar desde entonces. Los datos numéricos llegan para el PBI hasta agosto y para algunos sectores hasta septiembre. Estamos en noviembre. Pero todo lo que yo sigo escuchando alude a que sigue la reactivación. Si lo querés como elemento de preocupación, a mí lo que me está preocupando es el aumento en dólares del costo de producción de cualquier cosa. Y acá creo que la labor de Federico Estudios es muy importante, pero debería sincronizar la eliminación de restricciones que pone en favor de la importación y en favor de la producción local. No tengo ningún problema, mi querido amigo, que se funda una empresa porque el dueño no es idóneo o lo que sea. Ahora, que el tipo se funda por los impuestos que le ponen Milley, Kicillofo, el intendente, Moyano o que un juez le liquide, como le parece, una indemnización por despido, es una barbaridad. Claro. Juan Carlos Guillermo Laborda, un gusto saludarte, como siempre. Hola, querido. Ayer el presidente Milley anticipó que si se mantiene esta tendencia o estos niveles de inflación, va a reducir el ritmo del crawling peg del 2 al 1%. ¿Cómo ves esa medida? Y sobre todo, niña, con lo que decís. Primero, no es una cosa formal, esto es importante. No estamos en la tablita de Martínez Díaz, no estamos en la competibilidad, con lo cual, lo tomaría casi, digamos así, como una opinión. A mí me gusta decir, no hay que tomar decisiones en base al salto evaluatorio y si aparece, te jodés, pero si vos tomas decisión en base al salto evaluatorio y no aparece, también te jodés. Siempre la vida es, como se llama, error tipo 1, error tipo 2. Acá el tema es, mirá qué está pasando con las reservas. Porque si vos tenés un presidente que sigue comprando reservas, el tipo te va a mirar y me dices, ¿qué apuro tengo para hacer algo en materia, digamos así, cambiaria? Vamos del otro lado. Hoy, si vos querés el peligro de ese punto de vista, nos ponemos de moda, entran capitales, tenés blanqueos, etcétera, etcétera, y si llegaras a tener alguna duda referida a sostener el tipo de cambio porque no querés aumentar más la reserva, porque no querés aumentar la cantidad de peso como contrapartida a eso, dejás caer el tipo de cambio oficial y complicarías más lo que es el funcionamiento del sector real de la economía. No estoy haciendo pronóstico, digo, hoy parecería que el análisis debería parecerá de uno para el otro. Atraso cambiario, ¿ves? El atraso cambiario es un calificativo, por lo que te acabo de decir, vos lo que tenés es un aumento en dólares de los costos. Ahora, esto va a saber cómo se soluciona. O sea, vos ves una inflación en dólares. A Mirai, que haga un próximo discurso, que aparezca borracho, diciendo, me equivoqué, el débit fiscal es una maravilla, y vos vas a ver cómo enseguida el problema cambió y se soluciona. Claro, vamos a tener otro problema, ¿no? Claro. O sea, vos estás viendo una inflación en dólares en la Argentina. Pero cualquiera se da cuenta. ¿Por qué no hay más uruguayos que en la Ciudad de Buenos Aires? Por un tema del costo. A mí me gusta decir, en base a la historia, seguimos jodiendo, dentro de los dos meses nos encontramos todos en Miami y M2 o cosas por el estilo. Hemos vivido muchas de esas, pero digo, hoy no he tenido un compromiso formal. Ahora, cuando vimos, Juan Carlos, cuando vimos una de esas, no terminó bien la historia. Por eso digo, pero en aquel momento vos no tenías que vivir fiscal, con lo cual, toda pauta cambiaria la hiciste, digamos, insostenible. No qué, no qué. No es el caso de este momento. Ok. Por lo que te acabo de decir, desde el punto de vista de la disciplina fiscal y factores como que nos ponemos de moda, que el blanqueo, etcétera. Ok. ¿El efecto Trump, vos creés que puede llegar a beneficiar a la República Argentina? Yo digo esto. Las relaciones personales ayudan, lo viste con Macri. Sí. Evidentemente, tampoco exageremos. El señor Trump tiene una agenda de trabajo en la cual Argentina, como ítem específico, la primera que aparece debe ser en el número 800. Sí. Pero ayer Trump aparentemente le dijo, sos mi presidente preferido. Sí, pero sabes, no tiene mucha... Digamos, no exageremos. O si vos querés, no comprometamos el equilibrio de la política económica a que Trump nos saluda. Cosa que evidentemente, afortunadamente, no está ocurriendo. Dentro de eso, la relaciones personales ayudan. Sí, evidentemente ayudan. Pero como digo, hasta ahí. Queridos Juan Carlos, abrazo muy grande. Un abrazo para todos ustedes. El cariño de siempre. Chau.